Cuando un joven se enamora No hay tanta complicación Y te sale a cualquier hora No existe prohibición Y te sale a cualquier hora No existe prohibición En cambio la jovencita Si se llega a enamorar Ahí viene el tira que jala Del papá con la mamá Y si por casualidad Su hermanito la reprende Si no me meto en su vida Porque en la mía se mete Si le dicen la mamá Hija mía es por tu bien Mamá ya estoy grandecita Y hago lo que quiera hacer Eso es una cantaleta Que tienen a toda hora A mí no me cuide nadie Porque yo me cuido sola Después que viene la yaya Déjenme quieta y véanme Déjenme quieta y véanme Déjenme quieta y véanme Déjenme quieta y véanme ¡Para Colombia! ¡Sanquí, Chirinía! El coloradito de Juana Padilla ¡Otra vez! ¡Para Colombia! 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 ¡Para Colombia!